Matan a tres venezolanos en enfrentamiento en los Estados Unidos. Se lo vengo diciendo. Esto tiene que ser una estrategia política, más nada. Porque personas normales, comunes y corrientes, como por ejemplo una persona como yo, yo no vine a robar, yo no vine a enfrentarme a las autoridades. A las autoridades me les enfrento yo porque tengo derecho de libre presión. Pero los venezolanos que están llegando no sirven. Son lo peor que hay en Venezuela. Marginales. Por ahí vienen diciendo que vienen no sé quién, que vienen no sé quién. Aquí no van a hacer lo mismo que lo que hicieron en Sudamérica. Ustedes son una basura. Venezolanos de mierda. Ustedes el grupo pequeño que vinieron a desestabilizar a una comunidad que por años, por décadas, han dado el ejemplo de ser una de las mejores migraciones del mundo. Sencillamente, ustedes los venezolanos marginales, hay que acabarlo. Y me siento muy contento de que la policía de Nueva York, o la policía de donde no sé dónde coño, los haya abatido. Porque eso es lo que van a hacer aquí los marginales. Los delincuentes van a ser abatidos por el gobierno de los Estados Unidos. Y así, en todos los casos, que nadie lo ha pensado, también que se vengan todos los delincuentes de Venezuela, para que Venezuela pueda tener un mejor país. Vénganse todos, que todos van a ser abatidos. ¡Venezolanos de mierda! ¡Venezolanos marginales! Me refiero al grupo pequeño, ese de delincuentes. Que hace lo que acabo de decir ahorita anteriormente en mi otro párrafo anterior. ¡Basura! Gracias, policía y departamentos policiales de todos los estados. Van a empezar a caer como mosca. ¡Dio bendiga a USA! ¡Y haga la diferencia!